El viaje de la vida Pequeñas nanopartículas que surgen de la muerte de las estrellas Queremos comprender cómo nacen estos granos de polvo que forman parte del universo que conocemos Nos sumergimos en la ciencia En los instrumentos y en las personas que hacen posible estudiar el nanocosmos A través de un viaje a lo pequeño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!